Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Bull. Ven a estar siempre pegado al suelo, el cielo queda demasiado lejos. Tendré que soñar que puedo volar. No es nada fácil cuando estás perdido, buscar la música entre tanto ruido. No puedo escuchar, no puedo escuchar. Un día la suerte entró por mi ventana, vino una noche, se fue a una mañana. Quizás solamente me vino a enseñar. Que viene y va, como las olas, como el mar se mueve. Como la luna, como el rato verde. Como una idea, como el estribillo. Que viene y va, como un recuerdo, como un espejito. Que viene y va, igual que los problemas por la noche. Que viene y va, como un famoso que nadie conoce. Que todos pueden temer, nadie puede guardar. Que viene y va. De tanto hacerlo sin parar, me acostumbré a respirar y a derrochar el aire fresco. Y pienso si te vas, las veces que te tengo, cada vez que estás, que te echaré de menos. Y vuelvo a respirar, vuelvo a respirar. Un día la suerte entró por mi ventana, vino una noche, se fue a una mañana. Y quizás solamente me vino a enseñar. Que viene y va, como las olas, como el mar se mueve. Que viene y va, como la luna, como el rayo verde. Que viene y va, como una idea, como el estribillo. Que viene y va, como un recuerdo, como un espejismo. Que viene y va, igual que los problemas por la noche. Que viene y va, como un famoso que nadie conoce. Que viene y va, que todos pueden temer, nadie puede guardar. Que viene y va. Un día la suerte entró por mi ventana, vino una noche, se fue a una mañana. Y quizás solamente me vino a enseñar. Que viene y va, como las olas, como el mar se mueve. Que viene y va, como la luna, como el rayo verde. Que viene y va, como una idea, como el estribillo. Que viene y va, como un recuerdo, como un espejismo. Que viene y va, igual que los problemas por la noche. Que viene y va, como un famoso que nadie conoce. Que viene y va, que todos pueden temer, nadie puede guardar. Que viene y va, como una idea. Que viene y va. Que viene y va. ¡Gracias!